La IA de Tiempo de Juego presenta las notas de Andrea. Dale, tía, no dejes uno en pie. Vamos con Lama. A ver, a ver, ¿qué es eso de Vini Amaga 1, Amaga 2? Mira, Manolo, tú sí tendrías que dejar de amagar y trabajar un poquito más. Pago que te tiras cuatro años disimulando porque lo que realmente te motiva son los Juegos Olímpicos y el resto del tiempo ni chapa. Ahí, tía, ahí, dale. Y buena bola, buena bola, pues para bolas, las bolas de España, las bolas de Rujamar. Y espérate que nos quedan los Juegos. Venga a llamar a la vecina de la tía de la madre de un medallista de bronce en tiro al pato. Por favor, Manolo. Ahí, ahí, que se sepa. Ahora ya puedes ir por ahí diciendo que te gusta la Andrea encabronada. Te arranco la cabeza. Dos, vamos con Juanmita Castaña. Juan Manuel, tenemos una gran noche de radio por delante. Tinimi, sinigrin, nichidi, ridi, pirdilinti. Dale, dale. Madre mía, pero es que todas son así de grandes. Y pon ya otra musiquita que tienes el disco de los Rolling Rayado. Cógele el Spotify a tu novia que ella tendrá algo de este siglo. Merluzo. Toma. Y tú, Paco, Paco, que te crees que estás en una peli de vaqueros con esas botas y esas camisetas que ya tenemos una edad. Paco, espabila que ya pasan de 50, Paco. Que esto no es la fiesta del colegio que dejaban ir disfrazados. Paco, mendrugo. Espera, espera, una cosita más. Y el mejor de todos, mi Evia, lo quiero. Qué magnífico productor, qué maravillosa persona. Te adoro, mi Evia, my love. Jotia, me encanta. Esto, estoy empezando a notar quién hace el guión de estas cosas, ¿eh? Esa morcilla ha sido el Whopper, la última ha sido el Whopper. ¿Te has suscrito ya al canal de Tiempo de Juego? Pues suscríbete. Ahora te voy a dejar con un par de vídeos. Uno aquí y uno aquí.